Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de esos próximos días. Tauro, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Tauro, te recuerdo que este 8, 9 de octubre, más o menos, dependiendo dónde te encuentres geográficamente, es la luna llena en Aries. Es una luna llena que nos enseña cómo se generan las relaciones energéticas con las personas, cómo se genera la relación energética con nosotros mismos, que de pronto con algunas personas sí, tal vez la energía se eleva, con otras personas la energía se purifica, con otras personas la energía tal vez se bloquea, se limita, pero a pesar de todo ello es que te aprendas a sostener desde un equilibrio energético interior para que, sea como sean otros, tú puedas sostener tu energía, seguir adelante y seguir creando. Y claro, aprovechar esos momentos, Tauro, en donde tu energía evoluciona mucho al cooperar, al ser con otros y tal vez cuidar más tu energía, ser más conscientes cuando las circunstancias se ponen un poquito pesadas, pero también ser creativos para resolver y darles la vuelta a esos momentos, Tauro. ¿Y por qué todo esto en la luna llena en Aries? Bueno, Aries es el principio de la energía, es la energía así, tal cual, lo impulsivo, lo incentivo, es la energía más fuerte, más potente, y Libra tiene la misión, en este sentido, de equilibrar esa gran energía. Por eso, si no existiera la energía de Aries, no existiría la energía de Libra, porque Libra no tendría ninguna energía que equilibrar, y justo es en este periodo de Octubre, en donde tenemos que equilibrar con la energía de Libra, toda esa potencia, esa luz, esa energía que nace dentro de nosotros, que tal vez estamos utilizando de una manera conflictiva, negativa, o no la estamos aprovechando en su máximo potencial, ¿de acuerdo? Así que, este 8 de Octubre, entre el 8 y el 9 de Octubre, esperen el video de la luna llena en Aries, iba a decir Acuario, pero sí, luna llena en Aries, para que puedan ver de qué manera esta luna llena activa todos estos procesos de conciencia, porque al final esa energía que ya tenemos, solo es que las vamos a observar, a sentir esas líneas energéticas, y también por si quieren ver el otro video, mis queridos Tauro, de la temporada de Octubre de Libra, cómo se encuentra el equilibrio, ahí ya está subido en el otro canal, aquí debajo te dejo el link, así como entre el 8 y 9 de Octubre, ya saben, mis queridos Tauro, ya subo todas las energías para todos los signos, con esta energía de Octubre, porque sí, Octubre, encontrar el equilibrio otra vez, está pesado, es como volver a empezar algo, pero es un inicio con una base sólida, un inicio con una base que nos permite evitar volver a caer en ciertos estados energéticos. Vamos a comenzar, Tauro, entonces tu lectura. Carta de la Torre, esto va a ser tema de la luna llena en Aries, ¿de acuerdo? La caída de estructuras energéticas que no nos están ayudando. Esto es a lo que vamos a tener que llegar óptimamente todos los signos. A soltar, ¿sí? A dejar que lo que no es estable, armónico dentro de nosotros, o allá afuera, o en relaciones o conexiones, llegue a su punto límite y se caiga para tener la oportunidad de reconstruirlo. No porque tengamos que tirar todo a la basura, porque justo la energía que va a quedar ahí fluyendo luego de esta caída, es lo que tenemos que aprender a reconstruir, es lo que tenemos que aprender a volver a sanar y a construir otra torre prácticamente. Ahora, recuerda que la Carta de la Torre no solamente es un corte, un dejar algo, es también una intervención divina, no es karma tampoco, porque es como ya se produjo demasiada energía, demasiada tensión, algo tiene que desprenderse, deconstruirse, romperse, para que haya un espacio vacío nuevo y se puedan integrar nuevas cosas. Entonces esto también es intervención de Dios, del universo, de la naturaleza. Por eso es un rayo el que le cae a la torre. Es como decir, ya llegó el momento límite de algo, es como cuando un volcán tiene que hacer erupción, porque si se queda ahí la energía, puede salir la lava por otro lado y puede generar una verdadera catástrofe. ¿De acuerdo? Tres de copas, esto va a ser en tus relaciones, en la manera en que te conectas con las personas. Tres de espadas, seis de espadas, y en algunos, en algún sentido, vas a conectar de otra manera. Creo que varios, y mira, me queda la Carta del Mago, y hace un momento había querido iniciar tu lectura y también me quedó la Carta del Mago, así que me vuelve a quedar. Así que esto, Tauro, yo siento que es una torre de un cambio necesario, que tú estás haciendo, no solo contigo, sino también con varias personas, con un grupo de personas, un grupo de almas, las conozcas o no las conozcas, para mí que sí, porque están cerca de ti, la gran mayoría de ustedes son personas que conocen, que van a iniciar un cambio potente, un cambio fuerte energéticamente, familia, amistades, personas en el trabajo, etcétera, nuevas personas que se integran y se alinean a esta vibración tuya. Pero, deben de asimilar el proceso de cambio, de ruptura, es decir, bueno, ya vimos que esta torre se va a caer, que se caiga, quien esté provocando intencionadamente la caída de una forma negativa, pues, mejor me salgo de la torre y que se caiga solita esa torre, observo y vuelvo a crear. Si es también respetar el proceso natural caramático, si esto no es tu proceso, Tauro, o sea, ¿a qué me refiero? Si hay alguien rebelde aquí, que está generando cosas inestables, pero no entiende que lo que está generando de forma inestable, lo va a hacer caer, pues, deja que disfrute su proceso de aprendizaje, porque si tú te levantas por ellos, eso puede ser también caramático para ti. Y mira, tú te estás moviendo, Tauro, tú te estás... No quiero que lo tomemos como alejarnos, sí que podemos tal vez decir, ok, me tengo que tomar distancia, pero hay algo que vamos a tener que aprender aquí. Incluso, como te digo, aquí la carta del mago es, sabiamente ya no voy a dar energía a esta torre, para que alguien aquí se dé cuenta, o una situación, es que las situaciones también son conciencia grupal, ¿eh? Con este 3 de copas. Esta situación se haga consciente de que ya no puedes ser sostenida. Y de eso, de hecho, voy a hablar de eso en el video de la luna llena en Aries. Seguramente cuando veas este video ya está subido ese video, porque estoy grabando antes de esta fecha, cuando tú le quitas tu energía a un contexto, a una situación, a un grupo de personas, a una persona, y estás en equilibrio, es decir, ya no haces más dramático lo dramático, conflictivo lo conflictivo, o sea, ya no das energía y te sostienes, esto ya no se puede sostener porque se estaba alimentando de tu energía. Y tú aquí estás decidiendo, en principio, cambiar de mentalidad, de pensamientos, moverte hacia otro lado, mientras escuchas la caída de esta torre. Entonces esto puede ser, escucho el desequilibrio. Claro, algunas personas ya se van a ser conscientes en esta caída, que bueno, es su proceso, pero como que tú ya te estás dando cuenta, Tauro, que no tienes nada que ver aquí, porque tú ya estás en otro proceso. De hecho, ya llevas tiempo como disfrutando otros procesos, y por eso tienes la carta de la torre debajo. Entonces, tu magia que fluya, que se cree, que se establezca, porque este mago va a crear algo muy importante, solo está esperando el momento oportuno, que haya espacio energético. Sí, como compromisos, responsabilidades, estas energías que ya solo se van a ir soltando, claro que esto nos puede dar normal, cuando hacemos un proceso de desconexión con alguien, o con ciertas situaciones hay una desintoxicación, el cuerpo tiene que soltar todos síntomas físicos, etcétera, sánate, cuídate, ve al médico, al terapeuta, etcétera, para sobrellevar esto si es que es demasiado duro, porque ya saben, una torre a veces es estruendosa, pero nos enseña muchísimo. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más hay por aquí? No sé por qué aquí me dicen, alguien tiene que aprender algo de manera muy, de un karma muy fuerte. No quiero decir a la mala, pero es que tal vez tú ya estás observando que estás haciendo las cosas muy egocéntricamente, solo yo, solo yo, y de eso se trata también Aries, romper el ego, no solo pensar en ti como centro del universo, sí, todos somos centro del universo, pero dependemos de una totalidad energética, entonces, si alguien aquí va a tener que aprender por esta situación, a compartirse de otra manera, no tan limitadamente, como si alguien no hubiese querido, Tauro, aprender de tu energía, de tus propuestas, porque tú ya, hasta este punto, tú ya tienes demasiados aprendizajes, Tauro, por eso, caiga ahorita la torre, o dentro de dos semanas, un mes, tú ya estás generando el cambio, de hecho muchos ya no están cerca de esa torre, ya solo van a escuchar la caída, reina de bastos, sí, mira, tú ya te estás nutriendo de energía, de otras energías, de otra manera, esto es, y qué bonito, la reina de bastos, por eso tiene el girasol en sus manos, porque dice, este girasol ya no puede seguir aquí sembrado, tengo que arrancarlo, y llevarlo a otro sitio, a otra tierra, no voy a tirar el girasol, claro está, pero la tierra de aquí ya no me nutre, tengo que llevarlo a otro momento, a otras circunstancias, a otras experiencias, las encontraré, y porque hay un gato negro aquí, bueno, el gato negro simboliza, la intuición, de que es necesario mantenerse como, en un proceso de distancia sana, vacío, como decir, ya no tengo que meterme más aquí, solo dejar que fluya, pero cuidar mi energía, esto, esta reina de bastos, mira, 11, es un principio maestro, esta reina de bastos, sabe que su energía, ya no puede estar provocando más, conflicto, no hay nada que hacer, ya no hay nada que enseñar, ya no tienes nada que aprender, solo nutrirte a ti, y esto también se da, con el conocimiento, energía de otras personas, directo o indirectamente, Tauro, así que, es un proceso, que está siendo guiado, por donde quiera que lo veas, hay guía, Tauro, saber qué hacer, en qué momento, simplemente hacer lo que tienes que hacer, guías de oros, esto, tú te estás dirigiendo, mira, de la torre, de la caída, tú sabes que es moverte, porque tus oportunidades, se están generando, de otra forma, sí, en otro sitio, y esto es un renacimiento, de oportunidades, aquí va a haber un crecimiento, bastante grande, pero como empezar desde cero, desde la base, desde una nueva conciencia, reconocer que es una nueva etapa, y hasta que no reconozca ya, la totalidad de la nueva etapa, todavía no llegamos, es decir, llegamos, cuando ya permitimos, o aceptamos, que no tenemos nada ya que hacer aquí, que si algo de aquí, nos alcanza en nuestro proceso, es porque ya está transformado, ya está cambiado, si no, pues, que sigue el karma, sí, el karma no es malo, por favor, karma son aprendizajes, son ciclos que se nos repiten, en el trabajo, en la familia, con las amistades, con la pareja, son situaciones energéticas, que se repiten una y otra vez, hasta que las, trascendemos, hasta que dejamos de alimentar, esas situaciones energéticamente, con lo que los vuelve, las situaciones conflictivas, si, nosotros también somos responsables, entonces, tu cambio, te lleva oportunidades, y a renacer en una gran oportunidad, por eso el escarabajo, es esta muerte simbólica de la energía, para renacer en una nueva energía, Tauro, vamos a ver finalmente, la carta central de la torre, hacia donde nos lleva, descansa Tauro, si lo necesitas, descansa lo suficiente, si no hay urgencia, de hacer algunas cosas, mejor elige descansar, si tu cuerpo lo requiere, ocho de espadas, te dije que había guía por aquí, hay guía de alguien, alguien con su conocimiento, energía, pensamientos, compañía, está ayudando a este proceso de cambio, bastante fuerte, pero también, venimos saliendo, como es la torre, de consejos, que ya no nos aplican, o sea, que ya cumplieron su misión, y ahora que tú has evolucionado tanto, pues dices, ok, ahora puedo ver lo que está mal, de lo que me ayudó, así son los procesos, tú entras a un lugar, te ayuda mucho, pero ya te haces consciente, le vas tu energía, tu conocimiento, y ahora dices, bueno, ahora esto ya me doy cuenta, que tiene ciertos errores, intentamos arreglarlo, pero no es que sea nuestra obligación, ya eso que queremos arreglar es, tal vez en otra dirección, no ahí donde lo aprendimos, de acuerdo, por eso el movimiento, que te piden, el cambio, el avance, y dos de copas, ok, Tauro, esto también va a ser, una reintegración, con alguien a nivel emocional, muy fuerte, y ocho de bastos, si aquí, esto es un relacionarme, energéticamente, desde, observar ya, lo luminoso, que va a quedar, sí, porque aquí, tanto para ti, como para otra, u otras personas, se va a tener que, desconectar algo, desde la raíz, que ha estado manteniendo, en tensión, por mucho tiempo, yo siento que aquí, tú ya lo desconectaste, pero esa energía, ese hilo, sigue, en esa otra persona, tal vez, espera que se desconecte, por sí sola, por sí solo, lo que sí te digo, es que tu energía, ayuda, que también, las personas, asimilen este cambio, esta torre, por eso, te recuerdo, ahí tenías debajo, la carta del mago, tú estás siendo, como un pilar, de, un canal, de energía, para este cambio, Tauro, vamos, finalmente, Tauro, para el oráculo, a revisar, perdón, el oráculo del Tau, ok, Tauro, y si, todo, todo esto, son prácticamente, conexiones, relaciones, Tauro, vínculos energéticos, de hecho, tu lectura anterior, hablaba de eso también, no, sí, la contemplación, que te dije Tauro, ya no, y esto es luna llena, eh, ojito, porque tienes la carta de la torre, que es como el último, nivel de la luna llena, en Aries, o sea, todo esto lo vamos a estar viviendo, en octubre, por eso, si puedes ver, el video de Libra, y luego el de Aries, que voy a subir, bueno, ya subí el de Libra, ese ya está, y luego el de Aries, que apenas voy a subir, te va a hacer mucho sentido, la contemplación es, cuando es la oscuridad, no hay nada que hacer, solo observar, sentir, porque si no puedes ver, siente, escucha con otros sentidos, no con los que sueles utilizar, para ver cómo se están dando las cosas, aquí te dicen, aumento de la visión general, a través de otros sentidos, de otras formas, de conectarte con la energía, con la información del entorno, observar desinteresadamente, ya no observar con prejuicio, con crítica, simplemente las cosas como son, y es esto, observar la salida, de algo, la destrucción, armónica de algo, porque hasta para, destruir la naturaleza, tiene formas sabias, de hacerlo ordenadamente, desconectar algo, tirar algo, ordenadamente, armónicamente, y aquí te dicen, mayor comprensión, de la situación, del por qué, ya no, tu energía, ya no debe de fluir aquí, o acá, puede ser un proceso, tal vez de soledad, de transición, pero porque vas a iniciar otro, es el proceso natural, de vacío, y recuerda, el vacío, es energía, pero que atrae nuevas cosas, ¿de acuerdo? no piensen que vacío, es quedarme en la nada, sin nada, todo lo contrario, es un estado, en el que si ya liberamos tanto, hay que disfrutar ese vacío, porque es de ahí, donde vamos a atraer más cosas, si nos enfocamos, y luego te dicen, integrar mediante la reflexión, en la oscuridad, y la oscuridad no es mala, nosotros les damos cualidades negativas, pero la oscuridad, es ausencia de energía, ausencia de una energía, que tal vez ya no te está ayudando, entonces, hay que desconectarla, y traer otra energía, así que contempla, observa, cómo se está dando este cambio natural, de hecho, Tauro, reina de bastos, tu energía ya te la está pidiendo, ya te la está diciendo, el cambio, transítalo, porque es un aprendizaje, que se va a asimilar, yo creo que durante todo octubre, de acuerdo, bueno Tauro, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias Tauro, por tu conexión, sabiduría, energía, el día de hoy, seguramente cuando veas este vídeo, yo creo que si, ya está subido el vídeo, de la luna, llena en aries, en el otro canal, si no, va a estar entre el 8 y 9 de octubre, yo creo que lo subiré, en la noche del 8 de octubre, más o menos, que ya tengo tiempo, y también entre el 8 y 9 de octubre, van a tener la energía ya de todos los signos, subida en Instagram y Facebook, bendiciones Tauro, los quiero mucho, y nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días, adiós Tauro.